Las frases populares o de pueblo tienen un gran mensaje de sabiduría. Están llenas de la experiencia humana. Hay otra frase en latín que dice así, Nemo dat quod non habet, que significa nadie da aquello que no tiene. Pídeme un millón, no te lo puedo dar porque no lo tengo. Pídeme una oración, pídeme un sacrificio y yo con gusto te lo duplico, te doy los que necesites. Esta oración implica ser prudente al pedir las cosas para que no le hagas al otro sentir mal. Pero también ser generoso para que si alguien te pide algo, tú puedas decir con gusto, lo tengo y te lo comparto. Gracias por ver el video.